¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de los contingentes de espadachines del ejército nacionalista chino, unas unidades del Kuomintang que se batieron a la espada durante la Segunda Guerra Mundial. Las espadas a las que nos vamos a referir fueron las del tipo Dadao, cuyas características fueron las siguientes. La espada Dadao, que en chino significa hoja grande, estaba basada en la milenaria Dao, famosa por haber participado en la mayor parte de guerras que habían envuelto a China y por guerreros expertos en artes marciales. El arma poseía un filo curvo, de hoja ancha y sin punta, que tenía 96 centímetros de largo, la cual debía ser empuñada a mano y media o a dos manos, teniendo su dueño que mantener el equilibrio con el peso hacia adelante, si quería dar una estocada mortal contra su oponente. En el siglo XX, la espada Dadao comenzó a ser usada masivamente por la infantería, siempre como complemento a la carabina o el fusil por los ejércitos privados chinos durante la conocida como Era de los Señores de la Guerra, en la década de 1920 a 1930. Cuando empezó la guerra no declarada entre la China nacionalista y el Japón tras el incidente de Mukden sobre Manchuria en 1931, la mayoría de las tropas de la República de China, el Kuomintang, ya contaban con espadas Dadao e incluso algunos contingentes se habían especializado en su uso siguiendo un riguroso entrenamiento. El primer empleo en masa de las Dadao tuvo lugar durante la Operación NECA del año 1933, también conocida como la Batalla de la Gran Muralla, cuando el ejército imperial japonés con base en Manchuria intentó apropiarse de la vecina provincia de Rejé. La acción ocurrió a las 4 de la madrugada del 11 de marzo, después de que 500 soldados chinos armados con espadas Dadao y algunas pocas pistolas y granadas al frente del comandante Zhao Deng Yu, cayeron en medio de la negrura nocturna contra Baita Shi, uno de los tramos de la Gran Muralla, donde primero sablearon a los guardias y a continuación irrumpieron en un cuartel general japonés, provocando con sus armas blancas una auténtica carnicería. Aunque los chinos perdieron a la práctica totalidad de sus hombres, unos 470, consiguieron aniquilar a todos los japoneses y les destruyeron todas sus piezas de artillería, algo que les valió a los 30 supervivientes ser bautizados como el contingente de la espada. El siguiente combate de entidad ya lo veríamos en el famoso incidente del puente Marco Polo a las afueras de Pekín, precisamente donde estalló de manera oficial la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un lugar que, por cierto, yo visité hace dos años, en el 2019, de hecho, aquí me podéis ver sobre la pasarela, ya que sería en este puente tomado por los japoneses la noche del 7 de julio de 1937, cuando, a la mañana siguiente, el 8, un total de 150 soldados chinos, cada uno equipado con una espada dadao, un fusil y dos granadas, cargaron contra sus oponentes y, a base de tajos, les desalojaron de la pasarela hasta perderla al cabo de algunas horas de manera definitiva. Me gustaría añadir que, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, aparte del Kuomintang, hubo otras unidades que también utilizaron espadas dadao, o el Partido Comunista Chino, como hicieron algunos soldados maoístas equipados con espadas dadao, mientras destruían a una columna japonesa emboscada en las montañas, durante la batalla de Pingxingguan. Volviendo al Kuomintang, vamos a trasladarnos a la batalla de Tiger Swank en 1938, cuando las tropas japonesas que sitiaban la ciudad amurallada de Tensiang, de repente irrumpieron en la urbe, atravesando la Puerta Este. Pero entonces, y de manera inesperada, se dieron de bruces con 70 soldados Sichuaneses del ejército chino, quienes, entre los viejos muros, cargaron para rajarles y destriparles, hasta no dejar ni un solo nipón vivo. Otro choque muy interesante fue la batalla de Wuhan del año 1938, protagonizado en esta ocasión por el contingente de espadachines de la 51 División de Infantería, cuyas tropas iban equipadas con el famoso casco de origen británico Tommy. Quienes después de rodear a varias tropas japonesas en el monte Zanggu, la montaña fue asaltada por 100 espadachines al mando del general Zang Lingfu, los cuales, abriéndose en un arco de 50 metros, alcanzaron la cima y pelearon al cuerpo a cuerpo contra los defensores japoneses, llegándose a veces a realizar duelos entre oficiales, unos armados con dadaos y otros con katanas. Aunque los chinos no lograron su objetivo de expulsar a los nipones del monte Zanggu, sin duda, el combate debió ser bastante épico, tratándose de un enfrentamiento del siglo XX. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, los contingentes de la espada se emplearían en menores cantidades, aunque no por ello dejarían de participar de forma activa en la lucha contra Japón, como por ejemplo en la batalla de Changsha de 1939, en las ofensivas de Infierno de 1940, en la batalla de Shanggao de 1941, en las ofensivas de Zeyang Jiangxi en 1942, en la batalla de Changde de 1943, en la operación Ichigo de 1944, y en la batalla del Hunan Occidental en 1945. Música 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 Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Invitaros a suscribiros a mi canal, darle a la campanita, seguirme por Facebook y Twitter en Eurasia1945, y por supuesto visitar mi página web www.eurasia1945.com Y antes de acabar, recomendaros mi libro, donde podéis encontrar algunas de las hazañas del famoso contingente de la espada del Kuomintang, que hemos hablado hoy. Se titula El Frente de China Vol. 1 La Segunda Guerra Sino-Japonesa 1931-1939, con la editorial HRM, que como os digo siempre, si os interesa, podéis poneros en contacto conmigo, a través del canal, o de mi página web, donde aparece mi email. Adiós.